Hola, soy Antonio Lozoya, originario de la Ciudad de México y tengo 24 años radicando en San Miguel de Allende, Guanajuato. En mi haber como músico profesional, tengo un poco más de 30 años, quiero agradecer al Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato por invitarme a participar en el proyecto De Cerca, Escena para Llevar. Acompáñenos, espero lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 , y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.